Sí nos ocupa y nos preocupa porque no hemos tenido pláticas con nadie, ni a nivel municipal, ni a nivel estatal, para que ya se esté anunciando una feria del juguete en la FENADO. Eso es algo ilógico porque, pues primeramente, yo creo que ya le quitaron al municipio la feria que es en julio, la absorbió el Estado desde hace varios años, le corresponde al municipio, aunque las instalaciones son lujosas, mas no son comerciales, las de la FENADO no sirven para la actividad comercial. Y ahorita anuncian que en diciembre se dé una feria navideña ya, pues la gente que realmente compra los cacahuates, compra la muñequita de 20, 30 pesos, compra los zapatos de 200 pesos, no es la clientela que va a la FENADO, que no se engañen. Ahora yo pregunto, ¿con quién han socializado, con quién han visto esta situación? Porque es llevar a los compañeros a quebrar como lo hicieron en julio. Entonces hay varias cosas que no nos quedan claras, y la clientela de los compañeros del Escuartel, del Mercado Gómez Palacio, de la presión Lava Cortés, de los que se ponen aquí en la de Sarabia, no es la gente que va a la FENADO, en la FENADO va la gente que se desvela, la gente que paga con la tarjeta de crédito. Con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez, para Canal 12 Noticias Informa, Pamela Estrada Buendía.